Hola, buenos días. Somos Iker y Marco, de la Extremadura Montijo. Este 11 de febrero se celebrará el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, y por ello vamos a describir a una de estas gentes de la ciencia, como es Jean Godin. Jean Godin nació el 3 de abril de 1934 en Londres, en el seno de una familia de clase media. Criándose la posguerra en la casa familiar de Bumberbuck, en el sur de Inglaterra. Allí vivió su infancia y juventud, rodeada de animales, y soñando con escribir sobre los animales de África. A los 23 años comenzó a hacer realidad su sueño viajando a Kenia, donde trabajó con el famoso antropólogo Luis Liki, hasta que éste la envió en 1960 a Gombe, Tanzania, con la arriesgada misión de investigar por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona, con la compañía de su madre y un cocinero. Plantó su tienda en la selva y comenzó su proyecto de investigación, que duraría en teoría seis meses, y que continúa en el presente tras más de seis décadas, de la mano de investigadores y asistentes del IJG. Que cumplas tus sueños y no te rindas nunca.